Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro de Tiger College. Este es el informe diario para el día lunes 3 de junio de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.29.97 con tendencia al CISTA en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 1.30.20, 1.30.40 y el máximo de la semana pasada en 1.30.60. Si da la baja 1.29.70, 1.29.35, 1.2905 son los primeros soportes a seguir. De todas maneras los indicadores comienzan a posicionarse en todos los casos con señales bajistas y el quiebre de una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que tiene su punto de apoyo en este momento en 1.29.85, que además coincide con la media móvil exponencial de 200 periodos, podría darle un cambio de dirección al euro en las próximas horas y en ese caso formar una figura de cambio de tendencia, un doble techo, cuyo neckline pasa por el mínimo del día viernes en 1.29.45. En ese caso la baja sería importante, pero todavía parece como algo prematuro para anticipar. Esta línea de tendencia bajista que se ve pasar, que había sido vulnerada días atrás, bueno, finalmente no pudo ser confirmado su quiebre y por el momento gráfico diario presenta una señal alcista moderada pero evidentemente perdiendo fuerza ante la imposibilidad del euro de superar los mínimos anteriores durante el día de hoy. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.52.53 contra el dólar, un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia alcista importante luego de llegar al objetivo de una figura de cambio de tendencia, un doble suero que se había formado la semana anterior y tiene objetivos en el máximo del día hasta el momento, 1.52.85, al cual sigue 1.53.25 y 1.53.60. Los primeros soportes y los últimos máximos importantes son 1.52.35, 1.51.95, 1.51.55 más abajo, 1.51.10. Los indicadores con algunas señales contradictorias. En el momento comenzando a dar una divergencia entre su curva y la curva de precios es seguir llegando a zonas de sobrecompra y estocásticos con una señal alcista agotada. El dólar yen, en tanto, cotiza 100.38 con tendencia bajista gráfico de 4 horas con objetivos en 99.95, 99.45 y 99 yen por dólar. En dirección alcista 100.55, 180, 101.25 son los primeros objetivos a seguir. El mínimo del día de hoy fue justo 100 yen por dólar. Así que no pudo superar ese soporte, pero todo indica que puede hacerlo en las próximas horas e incluso buscar la zona de 99.45 durante la sesión americana. Todo esto, bueno, no tiene demasiado que ver con los indicadores que presentan algunas señales de agotamiento en el movimiento bajista. Momento comienza a brindar una divergencia entre su curva y la curva de precios. CRCI por debajo de su 50%, pero lejos todavía de la zona de sobreventa, sin dar señales en este sentido en dirección alcista. Y con estocásticos sí comenzando a dar una señal alcista que todavía no está del todo confirmada. El dólar canadiense, ante el dólar americano, cotiza a 1.03.51 con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas, con un ligero sesgo bajista, el pullback que realizó el precio contra una línea de tendencia alcista que había vulnerado la semana pasada. Parece darle algo de fuerza al Luni, que sin embargo tiene una amplitud de precios muy muy escasa, muy estrecha. Tiene soportes para lo que queda al día en 1.03.20, 1.02.95 y 1.02.50. Al alza 1.03.65, 1.03.90 y el máximo de la semana pasada en 1.04.20. Los indicadores por ahora en zonas neutras. Momento de RCI y estocásticos comenzando a dar una señal bajista que de confirmarse puede ayudar a Luni a dar unos cuantos puntos en dirección bajista. Esto es, por supuesto, favoreciendo su cotización ante el dólar americano. El dólar australiano tanto, comienza a tomar algo de fuerza y cotiza 0.96.52 contra el dólar con un gráfico de 4 horas lateralizado, pero con un sesgo alcista, sobre todo se quiebra 0.96.95 que aparece, algo lejano desde el nivel actual, pero el quiebre de ese nivel va a abrir la puerta a un alza mucho más fuerte, a 0.97.40 y 0.97.75. A la baja, 0.96.15, 0.95.85, 0.95.60 son los primeros soportes a seguir. Y esta cierta lateralización que presenta el precio en estas últimas horas, bueno, está haciendo que los indicadores se mantengan en posiciones neutras. El dólar franco suizo, en tanto, cotiza a 0.95.87 en estos momentos con una tendencia ligeramente bajista de gráfico de 4 horas, pero con una recuperación del dólar ante el franco tiene objetivos alcistas en 0.96.25, 0.96.50 y 0.96.85. A la baja, 0.95.45, 0.95.10 mínimo del día a viernes y además de toda la semana pasada y 0.94.70. Los indicadores en todos los casos favorecen una recuperación del dólar ante el franco suizo que puede tener un alcance de corto plazo medio en términos de FIBO de por lo menos el 38.2% en 0.96.15 y un 61.8% del último, movimiento bajista en 0.96.80. En cuanto al dólar peso mexicano, cotiza a 12.78.43, mantiene una posición alcista muy fuerte de gráfico de 4 horas, pero con una ligera recuperación del peso en las últimas horas. Ya ganó algunos centavos y tiene soportes para lo que queda del día en 12.74, 12.70 y 12.65, al alza 12.82, 12.87 y el máximo de la semana pasada en 12.94 al golejo, o sea, el nivel actual de precios. Los indicadores con algunas señales no del todo coherentes, o por lo menos coherentes entre sí, por supuesto, momento mantiene una cierta velocidad de alcista, pero RSI busca su zona neutra en 50%, esto cástico con una señal bajista confirmada. El precio ha formado una línea de tendencia alcista que está siendo vulnerada en estos momentos, pero el quiebre de la misma no está dando velocidad y no está ayudando a la moneda mexicana como parecía que se producía en la apertura de la sesión europea. Finalmente, los pares cruzados, el Eurogen 130.51, muy lateralizado, con soportes en 130.10 y 129.60, al alza 130.90, 131.25 y 131.55. Los indicadores sin señales por ahora, respondiendo justamente a esta lateralización, que sin embargo ofrece una amplitud de precios importante, pero que no logra salir de este pivot, que se ha metido el precio en 130.55. Nos queda el par de Iroestalina-Yen, 153.16, una tendencia también muy parecida a la del Eurogen, muy lateralizada, con un ligero sesgo alcista en este caso, con objetivos en esa dirección, en 153.40, 153.75 y 154.10. A la baja, 152.65, 152.20.25, que fue el mínimo, la zona de los mínimos más importantes de la semana pasada, y finalmente el mínimo del día 23 en 151.80, constituyen los tres soportes a seguir. Los indicadores por ahora, sin señales claras, con esto castigo una buena señal alcista, pero que no está todavía dando gran cantidad de puntos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y además un muy buen comienzo de semana y de este mes de junio. Nos vemos mañana martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!